El gobierno regional porque el señor Sánchez dijo que iba a decidir él y él es el que ha decidido a qué tienen que destinar las comunidades autónomas los fondos europeos. Pero ya que estamos hablando de presupuestos, bueno, a uno le gusta, a otro no, yo debo decir que a mí lo que me parecen es una trola de presupuestos. De hecho, les ha durado lo del crecimiento 24 horas y ya se lo ha tirado abajo el Banco de España, pero es que días antes ya la AIREF también había avisado. A mí me parece terrible que, Pedro Sánchez, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, con la cesta de la compra, como señalaba usted en su editorial, completamente disparada, lo que se dedique es a pactar presupuestos con gente que tiene recetas económicas fracasadas desde el siglo XX, con los comunistas. Vamos a ver, lo que tenía que haber hecho era hablar con el Partido Popular, que es un partido de gobierno, para presentar unas cuentas adaptadas al momento que estamos viviendo ahora mismo y, desde luego, orientadas a la inflación y a la crisis. Estas cuentas públicas no deflactan el IRPF. Deflactar el IRPF no es bajar impuestos. Deflactar el IRPF es que no te afecte la inflación. No, no es bajar impuestos, es contener. Para que sepa la gente lo que es deflactar impuestos. Si a ti, si a estos funcionarios que les van a subir el 3,5%, yo te he dejado hablar, Alberto. Yo también. Estos funcionarios que le suben el 3,5% o cualquier empleado que le suban el 3,5% porque lo tiene en convenio. ¿Sabes lo que puede suceder? Que debido a la inflación se produce un salto en el tramo del IRPF. ¿Y qué es deflactar? Pues aumentar ese tramo para que no le afecte esa subida y no tenga que pagar. Pero es que además son unos presupuestos donde Pedro Sánchez ya nos ha dicho lo que para el Partido Socialista son los ricos. Los ricos somos todos los que ganamos más de 21.000 euros. Porque aquí lo que ha hecho es que me parece muy bien...